Música Bombero de Pacheco, con Tigre llama QRD Espera, le paso un incendio de camión, Henry Ford y Alvarellos Oca, mandamos una unidad al lugar 250 va a ser QRD 250, ahí Monterio nos pasa, incendio de camión Henry Ford y Alvarellos Oca, copiado, lugar Música Gracias por ver el video.